Para hablar de este tema, de la violencia, ¿qué podemos hacer? ¿podemos prevenir? Estamos aquí con Cruz María Abag Zapata, ella es psicóloga, colegiada, tiene una gran experiencia en estos temas y haciendo un paréntesis, es mi hermana. Bienvenida Cruz. ¿Qué es la violencia? La violencia es una forma de ejercer daño a otra persona, ya sea física, psicológicamente o inclusive por omisión. Nos estabas dando un ejemplo claro de violencia en el hogar, que a veces no se visualiza bien. Te decía, ¿no? He trabajado con parejas hace 15 años y cuando vienen a consulta dicen, venimos por otro tema de las niñas, otros temas académicos, porque nosotros estamos bien, ¿sí? Porque nosotros no hay maltrato físico, no hay palabras oeses, no hay insultos, como que se está malinterpretando lo que es violencia. Violencia también es no reconocer el trabajo arduo que hace el ama de casa, desde que se levanta hasta que anochece, y con toda esa capacidad para poder administrar el poco dinero y el poco tiempo. Pero de igual manera, también las damas cometen el error de no reconocer el trabajo que el papá hace, que el esposo hace, cuando también se va a trabajar, y es un trabajo no tan agradable. Y cuando tú no reconoces el trabajo importante, el esfuerzo que hace tu esposo, tu hijo o tu hermano, es una forma también de ejercer violencia. Podemos tener un perfil del violento. Hace pocos días, la ministra de la mujer dijo, bueno, el culpable es también la víctima que se mete en una relación con alguien que es de estas características. ¿Se puede identificar a una persona que es violento, de repente, a nivel de estudio, a nivel económico, ¿hay algún rasgo, alguna seña que podamos tener? Claro que sí, pero discrepo con lo que dijo la ministra, porque, o sea, no se puede justificar, ¿no?, de que esta persona, porque no eligió bien, fue prácticamente responsable de lo que le ocurrió. No ha dicho responsable, ha mencionado la palabra culpable de lo que le ocurrió, y no es así. Las personas violentas generalmente tienen poco control de impulsos, ¿no?, menor grado de instrucción. También han sido sujetas de violencia en sus hogares, ¿no?, y como que han validado esta forma de dañar a otra persona, ¿no? Generalmente son prepotentes, son autoritarios, son manipuladores, ¿no?, y también son fríos. El grado de instrucción, de repente, como lo ha señalado, hay personas con grados de estudios universitarios, de pregrado y de postgrado, y que son violentos. Claro, ahí la violencia es más elaborada. El médico, el abogado, el mismo médico, no te va a ejercer una violencia burda, ¿no?, va a ser una violencia más a solapar. Bueno, son diversas formas que hay de violencia. Y una persona, por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Primeramente yo creo que debería de hablar, ¿no?, primeramente con su pareja, si es un caso de violencia en pareja, decirle que eso no está bien y no debería de callar. ¿Debería contarlo a un familiar o a una persona cercana o denunciarlo y a poner el límite, porque si no esto nunca va a parar? Ahora, cuando tú dices contarle a una persona cercana y también el agresor, ¿tendría que saber que ella ha contado a otra persona o no? Claro que sí, porque ella se va a medir, se va a contener y va a saber de que esa persona no está sola, que está siendo ayudada, que está siendo respaldada. Muchas veces las personas víctimas de violencia dicen, me agredió porque estuvo con problemas, estuvo con alcohol, es que el motivo, pero ella se arrepintió porque me ha llevado a cenar, me ha traído flores, me ha regalado chocolates. ¿Está bien? ¿Puede ser un paréntesis nada más o es parte de una espiral de violencia? Lo que pasa es que no se puede justificar la violencia, y así dicen, no señorita, doctora, yo le he pegado a mi hijo, le he roto la cuchara en el hombro porque sacó malas notas, o yo he discutido con ella porque ella hizo esto. No hay algo que justifique la violencia, y las personas se equivocan pensando que comprando un obsequio material o traiendo flores, ya lo solucionan todas. Las cosas se tienen que conversar, porque cuando hay cosas que son desagradables y que te lastiman en la mente y en el corazón, y esto se va repitiendo una y otra vez y te vas guardando porque quieres llevar la fiesta en paz, porque no quieres molestar, porque no quieres que se preocupe, y tú te vas guardando las cosas, en algún momento vas a colapsar y vas a estallar, y las cosas se tienen que conversar para aclararlas y resolverlas. Has hablado de un momento estallar, ¿no? A veces a los niños y a las personas adultas, a los hombres, dicen, los hombres no lloran, ¿no? Yo le he escuchado una canción muy popular de una cantante, de una artista, bueno, es una música, ¿no? Pero las músicas tienen letras y las letras tienen mensajes y estos mensajes se van posicionando, y parte de esta canción dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, o sea, los hombres antes no lloraban, ¿no? Ahora las mujeres tampoco lloran, ¿eso está bien? Me parece que, no voy a hablar que si está bien o no está, o está mal, voy a decir que si es sano o es insano, y yo pienso que es insano, porque yo pienso que las mujeres y los hombres tienen todo el derecho de validar sus sentimientos y sus emociones. Si te pasan cosas tristes con un familiar que está mal o que pierdes el trabajo, tienes todo el derecho de ser humano y de sentirte triste, tienes todo el derecho de bajonearte y de caerte, pero así también tienes todo el derecho y responsabilidad de levantarte y de recuperarte. Yo pienso que el hombre y la mujer tendrían que aprender a expresar y a validar sus emociones y sus sentimientos. Bueno, qué bonito, no estoy acabando el editorial de la revista Magda Almenara, regidor de Villasador, voy a leer una parte, dice, tampoco se trata de buscar la igualdad teniendo como modelo el masculino, porque son principalmente víctimas de su propio machismo y de su deshumanización. Este modelo masculino mal construido, el lado feminista pretende imitarlo y finalmente deshumanizan tanto al hombre como la mujer. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo pienso que los niños han sido criados por mujeres y hay una corriente de machismo que prácticamente es una desigualdad, ¿no? Desde que nace, ¿no? Si la mujercita nace le ponen un rosado, al hombre le ponen un celeste, si a la niña le dan cocinitas para que vaya prendiendo a ser mujer, al hombre le dan un revólver y un carro para que prendiendo vaya a ser hombre, si la niña se cae, ¿no? Llaman a la ambulancia y todo eso, pero si el niño se cae, le dicen, párate, los hombres no lloran, tú no eres maricón, levántate. Por ahí hay que decirle, los hombres no lloran, los hombres facturan también. De acuerdo con la moda, ¿no? Todo el mundo factura y, bueno, nos olvidamos de nuestros sentimientos. Cruz, las personas que quieran conectar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué número es? 967-15-2845 Bueno, las personas que quieran seguir conversando con la psicóloga Cruz María Abac pueden llamar ese número y también conectar con sus redes sociales. Me gustaría decirle a todas las personas que me están viendo que todo tiene solución en esta vida y que todo se puede resolver y que sí, sí le podemos decir al tema de reconciliarnos, al tema de poner un no y poner límites al maltrato. Y sí se puede resolver muchas cosas cuando hay voluntad y perseverancia. Bueno, amigo, amiga, si tú también estás cansada, cansado de la violencia, la solución está en tus manos. Sé padre, sé madre, dedícale tiempo a tus hijos, dedícale tiempo a tu pareja. Que tu hogar no sea un motivo, pues, de que tenga que estar atendiendo al Serenado o la Policía Nacional o el Ejército. La seguridad realmente está en nuestras casas, en nuestros hogares. Aprendamos a ser familias saludables y las casas, en las calles, van a ser seguras nuevamente. Te lo digo sin ninguna demagogia política. Acá no se trata de cámaras, patrulleros, de balas, de misiles. Se trata de humanizarnos un poquito. Humanizarnos un poquito y los que somos creyentes, pues, vivir nuestra fe realmente. Vamos a la primera pausa comercial y retornamos. ¡Gracias!